Hola, ¿qué tal? En este problema vamos a ver que tenemos un triangulito random, acutángulo, y debido a la construcción tan característica que tiene problemita, tenemos dos puntos muy importantes, D y E. Y, por supuesto, nuestro ortocentro. Y este problemita nos pide demostrar que el ortocentro se encuentra sobre esa línea de E. En pocas palabras, tenemos que probar que esos tres amigos son colinales. ¿Cómo podemos lograrlo? Bueno, recordemos que si tenemos dos rectas, los ángulos que se forman entre ellos vienen lo mismo, es decir, son opuestos por el vértice, ¿cierto? Exacto. Entonces, si de un modo extraño probamos que tenemos una recta por aquí, y por acá, si tenemos que este angulito es igual a este otro, entonces como esa es una recta ya definida, a ese segmento de H y HE, ¿dónde queda de otra más que ser en total una sola recta? ¿Vale? ¿Por qué? Porque la única forma de que haya ángulos opuestos por el vértice es que sea a causa de la intersección de dos rectas. Perfecto. ¿Y cómo podemos checar esto? Bueno, un primer intento podría ser... Ok. Ya está. Entonces, si logramos ver que tenemos dos angulitos, ¿y a qué me da vista? No sabemos si son o no iguales. Bueno, sería lo mismo. Si por alguna razón podemos probar que este angulito mide lo mismo que este angulito, entonces a estos dos no les queda más que ser opuestos por el vértice H. Por lo tanto, eso solo es posible si estamos hablando de dos rectas. Entonces, DE tiene que ser recta y por supuesto, H y DE estarían alineados. Bueno, ¿cómo podemos empezar a hacer este tipo de construcciones? Estamos trabajando con los dos centros, ¿verdad? Así que un primer paso sería, efectivamente, trazar las alturas. Acá hay una altura y aquí hay otra altura. Muy bien. Ahora, es fácil de ver que tenemos moñitos, ¿no? Hay un cíclico y demás cosas. ¡Guau! Bastantes. Pero en particular tenemos dos triángulos muy especiales. Esos dos. triángulos. ¿Ves lo que está pasando? Así es. Esos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Bueno, pues verás. Son semejantes porque, a ver, de principio estos dos son alturas, por lo tanto son rectas, ¿verdad? Entonces ellos sí son opuestos por el vértice, ¿vale? No acepto nada. Pero, 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 ¿qué pasa con los demás? A ver, pues tenemos que son semejantes, por lo tanto tenemos un 90, él y él tiene que valer lo mismo, ¿vale? Excelente. Listo. Bueno, ¿qué más tenemos? Algo muy interesante es que no es el único que tiene un rectángulo. De hecho, tenemos más. ¿Cómo que más? Sí, mira, vamos a formar lo más que podamos, ¿vale? ¿Qué te parece? Este que está acá. ¿Qué me dices de él? Así es. Tiene también 90 grados y tiene un ángulo rosita. Por lo tanto, el que le falta tiene que ser, por supuesto, color azul. Muy bien. Muy bien. Ok, sé lo que estoy pensando. Seguramente estarás pensando en que el objetivo es ese señor, no este, ni este, ni mucho menos este. Y tienes toda la razón. Pero si nos ponemos un poco observadores, podemos darnos cuenta de dos cosas. La primera, que por construcción BA es igual a BE, ¿cierto? Ok. Por lo tanto, tenemos que ese segmento, BA y BE valen lo mismo, ¿cierto? Cierto. Eso convierte en ese triangulito a BE en unisósceles, ¿verdad? Sí. Y tiene una altura. Vamos a llamarla HDB. Tiene una altura HDB. Y ya sabes que los isósceles son todo terreno. Si tienes una altura, es bisectriz, mediana y mediadriz. Por lo tanto, ¿qué tenemos ahí? Así es. Tenemos ya todo listo para poder decir que esos angulitos que están aquí bajito, ¿cómo tienen que ser? Por supuesto, congruentes. Claro. Es una mediatriz, ¿verdad? Es una mediana. Entonces, este lado va lo mismo que este. Este lado va lo mismo que este. Por el criterio, lado, ángulo, lado, ángulo, sí, 90 grados. Podemos decir que los triangulitos A, H, A, H, B, E, son congruentes, ¿sale? Ok, 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 ok. Ya nos estamos entendiendo. Ahora sí, podemos ver que este angulito, el cual tiene el ángulo que cuando queríamos apareció. Entonces, este amigo también es azul. Ok, ok. Y lo más importante, vamos para acá. Ahora, vamos a volver a la construcción de hace ratito y teníamos que estos amigos eran radios, ¿verdad? Pues son iguales. Bueno, pues no es el único. También debe. Sí, debe también es un radio. ¿Y qué me dices de ese señor? Vemos que se forma algo muy interesante, ¿verdad? Así es. Tenemos que es un ángulo central, ¿cierto? Muy bien. O sea, que este amigo tiene que va a ir a la mitad o el doble. O no sé. Simplemente recordemos que este señor tiene un valor definido. Y estos dos van a bander así es. La mitad. ¿Por qué? Ah, mira. Porque es un hijo celeste. ¿Vale? Entonces, yo no sé de entrada cuánto vale este señor. Mucho menos los otros dos. Vamos a poner el color verde. Mucho menos ellos. No tengo idea. ¿Vale? ¿Vale? Todo lo que sé es que es un isocelis y ellos tienen que ser iguales. ¿Hasta ahí? Todo bien. Bueno. Ahora, tenemos un pequeño problema. O más bien, una pequeña ayuda. Podemos ver que este amigo está sobre un arco muy especial. Así es. Y podemos ver que en efecto que ese ángulo verde es un ángulo semi-inscrito, ¿cierto? Bueno, no se parece mucho, pero es tangente. Ok. Y, por supuesto, tenemos que este amigo y este amigo son ángulos inscritos. Así es. Este amigo de aquí es inscrito y este amigo de aquí es inscrito. Por lo tanto, esos, ¿cómo son? Por supuesto. Son iguales. Ah, ya te acordaste. Vamos para allá. Ellos son iguales. Muy bien. Muy bien. Pero, 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 da la casualidad de que nosotros ya tenemos una construcción previa. ¿Cierto? Ahí está. Ese es llamado hdb. Y teníamos que este señor de aquí y era igual a este señor de acá. ¿Verdad? Vamos a poner el color azul. Oh, caracoles. Ahí está. Y, por supuesto, podemos ver algo muy interesante. ¿Te diste cuenta? Así es. ¿Habéis mencionado también a la de arriba? No, aquí. Acá arriba que todo el triángulo azul era un triángulo rectángulo, ¿cierto? Ese por otro color. Todo este amigo es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, ya tienes 90 grados y tienes un ángulo rosa. El ángulo que le falta, ¿quién tiene que ser? Así es. Un ángulo rosa. Un ángulo azul. Ok. Ok. Entonces, tenemos que... Ahí está. Tenemos que ese ángulo también vale, ¿cuánto? También vale verde, ¿cierto? Sí. Así es. Este ángulo es la manzana de escordio. Ese que nos ayuda a poder hacer que todos sean iguales. pero tranquilos. Poco a poco. Entonces, tenemos que en realidad esos amigos que son... No son verdes, son azules. Varen lo mismo. Y ahora, mira bien. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un ángulo exterior, ¿cierto? ¿Ya te diste cuenta? ¿Cuánto vale este ángulo exterior? 180 menos azul. Y curiosamente, aquí hay un azul. Por lo tanto, formamos una figura muy especial que es... Sí. Formamos nada más y nada menos que un cuadrilátero cíclico. ¿Sí? Es un cíclico. Porque suman 180. Ahora, lo importante de este cíclico es que efectivamente por ser cíclico que tenemos moñitos, ¿verdad? Bueno, pues aquí está el moñito. Este es un moñito que tiene que ser igual a este cíclico. Bueno, ver ángulos y él tiene que ser este de acá abajo. Por lo tanto, este angulito vale lo mismo que este angulito. Y como BHB es un segmento definido, tenemos que a BHB no nos queda de otra que formar una recta. ¿Por qué? Porque estos dos amigos son ángulos opuestos por el vértice. DHB es igual a HB y como BHB es una altura, entonces tenemos que BH y por supuesto E son colineales. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué?